Hola, MyTiendaOnline quiere mostrarles este práctico bolso 100% en cuero, elaborado con manufactura colombiana de muy buena calidad esta es la parte de atrás donde trae también su bolsillo es un largo y amplio bolsillo que puedes colocar en un cuaderno y bueno, documentos bueno, al alzar la tapa encontramos unos prácticos compartimientos para llevar el celular, lápiz, un bolsillo en el cual nos cabe una agenda pasamos a su compartimiento principal el cual nos permite llevar una laptop un portátil de 15 pulgadas, cómodamente tiene su compartimiento, sus dos espacios para que nos separe la laptop de los accesorios como es el cargador, el cable y aún nos queda un espacio como para llevar documentos bueno, aquí en la tapa tiene otro cierre en el cual podemos llevar una agenda, un libro espacio es cómodo trae una correa que puedes ajustar el tamaño deseado que es fabricada 100% en cuera y le colocamos un revestimiento en riata para evitar de pronto que tu ropa se vaya a manchar si por algún motivo sudas o se llega a mojar el bolso aunque pues esto no destiñe ni suelta tinta pero siempre extremamos las precauciones bueno, recuerda que somos my tienda online siempre a tu servicio si este video fue de tu agrado dejálanos manita arriba te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esta forma puedas enterarte cuando estemos subiendo nuevos videos este es un bolso 100% en cuero y trae un precio muy especial y sacaremos 5 bolsos de estos con un super precio para los suscriptores que ven nuestro canal nos pueden enviar un whatsapp a los números que dejamos en la caja de descripción bueno, de esta forma obtener a un super precio este excelente de buena calidad y bonito bolso 100% de cuero colombiano gracias por preferir nuestro canal gracias por preferir nuestro canal